Es algo muy positivo, como decía y como señalaban también las autoridades, de hecho también el presidente señala que es algo un poco más estratégico para poder ayudar al país, sobre todo en este tema comercial que es tan importante. Exacto, por eso es que personas que son ex embajadores, por ejemplo, han visto con muy buenos ojos que la Cámara de Senadores haya aprobado este proyecto de ley, pero no solamente ellos, para los empresarios, para los exportadores, esta va a ser una ventana sumamente importante. Y José Irusta ha preparado la siguiente nota para que usted vea el facilito que va a representar para Bolivia, que seamos parte del MERCOSUR. En diciembre hemos presentado el proyecto de ley de adhesión al MERCOSUR. La adhesión plena de Bolivia al Mercado Común del Sur, cuya ley fue promulgada por el presidente Luis Arce, generará diversos beneficios para los bolivianos, en el ámbito económico, académico, en materia de salud y también en políticas sociales. Bolivia, hoy se constituye miembro pleno del MERCOSUR. En el ámbito comercial y económico, el ingreso a este bloque permitirá a Bolivia mejores posibilidades para transitar con productos nacionales y mercancías industrializadas. Existirá la libre circulación de bienes y servicios, eliminando los derechos a aduaneros con un arancel externo común, asegurando una competencia en condiciones adecuadas. Por lo que se debe considerar que el ingreso pleno generará obligaciones adicionales, como la prohibición de negociar bilateralmente con otros países. Tendremos mejores posibilidades para transitar en los países vecinos con nuestros productos, tanto agropecuario, manufactura, tecnología, de verdad que es muy importante. Y en el ámbito institucional permitirá unificar las ciudades fronterizas, facilitando los trámites en materia de migraciones, la cooperación judicial y trámites en la vía consular. Permitiendo a los residentes bolivianos acceder a la defensa en las mismas condiciones que los residentes nacionales, así como el acceso a derechos políticos ante el organismo regional. En términos sociales, los más de 2 millones de bolivianos que viven en los países integrantes del MERCOSUR adquirirán el estatus de ciudadanos del mercado común del sur. En términos sencillos, ¿qué quiero decirles? Que usted, a la sola presentación de su cédula de identidad y sin necesidad de presentar pasaporte, podrá circular por cualquiera de los países miembros. Asimismo, su licencia de conducir también le permitirá manejar vehículos en cualquiera de los países miembros. Que tendrán la posibilidad de transitar libremente. Y en el ámbito educativo académico, todos los títulos de primaria, secundaria y quizá lo más importante, los títulos profesionales otorgados por las universidades reconocidas entre los países miembros del MERCOSUR, también podrán ser revalidados en cualquiera de los países miembros. ¿Cuál la importancia? Que usted podrá proseguir sus estudios pre y pos grado en cualquiera de los países como Paraguay, Uruguay, Brasil o Argentina. El acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a los derechos laborales es otro de los beneficios. Y considerando este contexto, como país estaremos preparados para asumir las reglas de juego del Mercado Común del Sur, que por cierto tiene 3.000 normas vigentes o incluso más. Bolivia por el momento tiene cuatro años para adecuar la normativa interna vigente a las reglas del Mercado Común del Sur.